Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Raymusich Amigos, tenemos nueva colección de, en este caso de bundles, de equipaciones, de uniformes, cabezas y tal De equipos de Pro League, o como le llaman ahora, y ahí es por Tío, se me ha quedado otra vez el teclado, la manera que me parió, me compré un teclado hace literalmente Pues ayer me llegó y me va como el culo, tío, no sé por qué se me desconecta casi siempre Pero bueno, tenemos justamente esto para aquí, de momento no me hace falta el teclado, no pasa nada amigo Apuesta a tus equipos profesionales favoritos comprando los bla 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 Vale, 50% de todas las ventas, bla 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 Tenemos unos cuantos, aunque son siempre para los mismos equipos, tío O sea, casi siempre, Fanatic, ya tenemos algunos en el juego, vamos a darle aquí Vamos a darle a ver y continuar el bundle, para ver si hay alguno por encima Bueno, no puedo darle al teclado, voy a darle por aquí Claramente unido, chico ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Es una referencia, o sea, una referencia a YoYo, esto de aquí Y si dices a YoYo Reference Qué raro, ¿verdad? Y esto es de Cyclops Bueno, pues vale, a ver la skin Bueno, pues Sock, la verdad, no sé qué deciros, la verdad Vale, ¿qué más viene en el bundle? Ah, y el fondo para la tarjeta, ¿no? Aquí lo tenemos Sí, pues, bueno, vale La verdad es que no me gusta absolutamente nada Vamos a ver el de Fanatic ahora Aquí tenéis el precio como tal, ¿vale? Eh, 1512, o no ves si son caros, tú Joder, Fanatic siempre hace cosas guapas, eh, gente Está muy guapo ese, tío Está chulo Así con los ojos en naranja Este está bastante guapo, tío Mola mucho A ver este Ahí está bien Sí, está guay Ahora sí, tío, se movía A verla, esto Eh, bueno, está bastante Bueno, esto es como el spam de Twitch, ¿no? Eh, spamea este rayo estático, bla, bla, bla Aquí en japonés O chino No, ese no es japonés Eso es chino Uy, perdón, que quito el juego Vale, esto por aquí Vale, la tarjeta La tarjeta, por ejemplo, Fanatic Bueno, tiene un pase El de Fanatic, amigo, tiene un pase Vamos a ver el de G2 nuevamente Vale, más al mismo, 1512 Uy, qué guapo este, ¿no? Así, uy, qué guapo este, ¿no, amigos? Está bien guapote, eh Así con su ojo rojo y tal Este está guapo, tío Este me ha ganado un poquito Uy, 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 a ver Espérate, no lo he visto en grande Bueno, aquí lo tenéis en grande Este está guapo, ¿eh? Este lo mismo va a caer, yo creo Tenemos este A mí tiene una cosa Es que claro Si esto, obviamente, la mitad de lo que se paga Va para los equipos ¿Por qué los equipos hacen bundles de mierda, tío? Me explico Es que literalmente es como A ver, es que Entiendo que esto lo harán los equipos No creo que lo haga gente de dentro de R6, ¿no? O sea, tendría que ser gente externa O diseñadores de los propios equipos Los que al menos den la idea, ¿no? Porque si no, no tiene un sentido Mira qué guapo está Uf, mamá, qué pasada Eh, sin duda Oh, iba a darle al F12 Pero no me funciona el teclado Vaya por Dios Sin duda alguna De los mejores, ¿eh? Que he visto en mucho tiempo Mira los guantes y todo Qué guapo, tío Este está bastante guapo A ver, el arma Uf, es que todo es una sacada De pito Una sacada de pito Está muy guapo, ¿eh? Joder, no puedo hacer captura de pantalla Para que no me funcione el teclado Válgame el señor Vale, vamos a ver esto tranquilamente Uf, es que hasta esto Mira cómo está Uf, está brutal, tú Uf Pues este me lo compraba de una, la verdad, ¿eh? Me lo compraba de una Vale, tinge sin pijama Ver contenido Sí, bueno Vale, ya está O sea, en plan, bueno, pues sin más Y la carta Bueno Vale Vamos a ver el de SSG Space Station Gaming Vamos a ver Más de lo mismo, mismo precio Bueno, este es algo diferente Mira, a ver, este me gusta Personalmente me gusta Vale Algo diferente No es lo otro literalmente que le han visto El del Mute Literalmente era Pues eso, era Y que encima, claro Es para un solo operador Lo malo Bueno Ese está guapo Me gusta este A ver, el uniforme Mira, aquí por ejemplo Las correas aquí ya tantas de colores No Mira que las correas en el casco me gustaban Pero a suponer las correas en todos lados He dicho Ah No, aquí ya como que No, no Como que Ha hecho el diseño un del tónico, tío Ha mezclado los colores Y no sabe que a fina que ha pasado La aquí está guapa Sí, ahí vea Aquí con los Con los Con los Con los Cyborg estos Es que no me acuerdo como se llaman Ahí estaban los Transformers Y les gustaban los otros Que no me acuerdo como se llaman O sea, Transformers Era como una marca como tal Transformers marca Pues sí, les gustan los Decepticons Y los Y los Los Autobots Pero yo me refiero a otros que había Mazinger Z Los de Mazinger Z Me refería yo Y este Vale, bueno Sí, pasable En este caso pasable Vamos a ver si tenemos alguno más Perdón, he quitado el juego Vale, tenemos el de Team Liquid Y el de Team Secret Vale, a ver Siempre hace Bueno Es que siempre lo hace igual Siempre hace Entiendo obviamente Que sea los mismos colores Pero es que al final siempre Me resulta como el mismo Modelo en otro personaje, tío No me lo compraría Pero está guay Este también, ¿ves? Este está guay Está bien La skin Vamos a verla Un poquito más grande Bien, esto Este detalle me gusta La verdad Este detalle así En relieve Aquí Euzone Liquid Me gusta, me gusta Aquí los brasileros Me gusta, me gusta Y la carta Bueno Está bien En resumen Bueno, pasable también A ver este Este me suena A otra skin Que ya hemos visto Team Secret Vale Es como si fuera dos caras Entiendo, ¿no? Vale No pillo muy bien el concepto Pero bueno Ok Aquí más de lo mismo Dos diferentes Ah, no, el mismo color Este Me parece a mí Que vergas Este, por ejemplo Sí que está guay ¿Ves? Yo creo que literalmente Gente, lo que hacen es Voy a centrarme únicamente En la skin del arma Perdón por estar alto tirado Gente, es que acabo de entrenar Y te digo, estoy reventado He hecho un poquito de bracito Ahí, uh He hecho bíceps Estoy reventado Durante una horita Ahorita y algo Estoy muerto, la verdad Lo he hecho Yo creo que se centra literalmente En hacer la skin para el arma Y lo otro como Bueno, que tenga colores parecidos Literal, ¿eh? Sosotando el de G2 Y alguno que otro Me han dicho por X contado Los demás son un poco de morralla La verdad La carta Me ha hecho un poco de morralla Y está guay Y ya aquí acabaríamos, ¿verdad? Pues sí, amigos Porque esos son de otra cosita O eso creo Sí Este ¡Buh! 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 Mira qué guapo ¡Buh! Me quedó 100% Además, mira No me ha fijado en el pelo, tío Mira el degradadito Que tiene así en rojito Tirando a negro Me gusta Amigos ¿Cuál de todos Habéis gustado más a vosotros? A mí personalmente Ya lo he comentado El de G2 Vale, no tiene Vamos, que no tiene comparación Vaya Y que me digan que Joder Y que me digan que todos Pueden hacer las inclas de la gana Y algunos hacen estos Y otros hacen Otras cosas Madre mía ¿Sabes qué nivel? Madre mía Pero bueno Me ha gustado Me ha gustado bastante Está bastante guapo Amigos ¿Vosotros qué opináis? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Personalmente Me lo compraré Eso sí Intentaré a ver si soy capaz De poner el puto teclado De los cojones ¡Ponete teclado! ¡Ponete! Me cago en la madre Que lo parió el puto teclado, tío Y además, tío El teclado está chulo Coño El teclado está chulo Es un AUK Vale, me ha costado 70 pavos Pero no sé qué le pasa Ahora con los cables, tío Te ponía la primera vez Se desconecta Pero realmente está desconectado No sé qué le pasa A ver Esto por aquí Lo se da mucho, eh Lo se da mucho Y se ve que es lo peor, gente Llevo aquí un rato Y no soy capaz de conectar Lo peor es que tiene Dos USB Y no sé para qué vale Porque los he estado buscando O sea, he estado buscando La información y tal Literalmente no me dice Por qué tiene dos USB perfectamente O sea, no lo se dice Solamente dice que tiene dos Por la puta cara Y además están Los dos conectados al mismo Es como Tengo que gastar dos puertos USB Y para el mismo Vaya puta locura, la verdad Pero bueno, no soy capaz Bueno, mente, gente Me hubiera gustado Que lo hubierais visto como tal Pues eso, amigos Con los colorines y tal Y no sé Que está bien bonitico Que va, que va Que no, gente Que no Que no hay manera, amigos Sin más Nos despedimos Un placer en el siguiente vídeo Que me ha sido mejor No soy capaz de verlo, tío O sea, sí que pago Pues sale, la verdad Vaya decepción de mierda, tío Lo mudo, que no digo Adiós, amigos Nos vemos Bye Entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo